El punto cubano será honrado durante la 24ta edición de la fiesta de la cubanía. Agasajo de pueblo e intelectualidad que honra las más auténticas raíces identitarias de la nación. El estilo musical estará presente en un espacio que deviene novedad del festejo, pues al decir de Lisandra Echavarría, especialista en comunicación de la empresa de promoción de la música y los espectáculos Sindogaray, se prevé en la ocasión el punto cubano sea declarado Patrimonio Cultural del País. Cultores del género como Emiliano Sardiñas, Marisol Guillama, Argelio Torres, El Gilguerito y el Conjunto Saborit estarán presentes en la cita que tendrá como escenario al céntrico Parque Bayamés Francisco Maceo Osorio. Las descargas tendrán lugar del 17 al 19 de octubre durante las Jornadas Vespertinas. Lisandra Echavarría declaró a la prensa que el nuevo espacio surgió por iniciativa de Argelio Torres con el auspicio de la empresa de la música en Granma y el objetivo de salvaguardar lo más reigal de nuestras esencias musicales. En Granma, reportó Jacqueline Pérez para este espacio. Ir al monte porque quiero siempre y cuando el sol me deje Buscar un gajo de ateje y hacer un... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.